Hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos un nuevo gameplay de The Last of Us. Bueno hemos de decir que el juego está en dificultad máxima por si acaso no lo recordáis. Y ahora este medio. Dificultad máxima, recordad. ¡Oh! No vienen más. Nada, nada, nada. Estamos matados. Bueno, así hemos comenzado. La dificultad es máxima. Bueno señores, he repetido esta misión muchas veces. No sé salir de ella. Muchas veces. Sé que ellos no ven la linterna y eso te puede ayudar. Muere, 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 muere. Ya. Ellos no ven la linterna. Pero me cuesta mucho matarla. Me cuesta mucho saber lo que tengo que hacer. Estoy súper perdido. No sé por qué estoy solo. Ese tengo que moverlo de ahí. Ese tengo que moverlo de ahí. Se que no ven pero tiene un oído agudo mientras que nosotros si ven los policías que serían los infectados. Creo no. Así que ven. A ver si le puedo dar este con la cabeza. Con la cabeza, Alex, con la cabeza. Ahí. ¡Uh! Colpeó la pared. Bien, 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 bien. Se acabó ese. Ese es lo más difícil creo yo. Creo que me quedan tres. Creo que me quedan tres aquí. Creo que había un ladrillito, sí. Creo que me quedan tres. Está muy difícil señores, lo vuelvo a decir. Venga, acércate. En aquella habitación hay un palo. Eso sí lo sé. Porque he entrado tantas veces ya y me matan. Pero matar a este en la primera nunca lo había hecho. Creo que con mucha paciencia. Porque creo que no hay más de este. Así es el más difícil. Ellos no ven la linterna, lo vuelvo a decir. Si se acercara alguno para acá, voy con paciencia, ¿ok? Así que seguramente esta parte lleve cortes. Porque voy a ir súper lento. Ya me he cansado de perder y perder y perder. Ahí viene este. Venga, acércate. Y se va. ¡Vente! Sí. Es que si ellos se llaman entre sí, pues me perjudican. Ahí van dos. Y el otro. Creo que son tres. Si no me equivoco. Pero no quiero seguirles. ¿Ves? Porque hubiese salido ese y me hubiera pillado. Tengo que ir con mucha paciencia. Quiero ver si puedo matar a otro. Porque esto lo he repetido ya muchas veces. Vente, vente, vente. Aquí. A ver si va para allá. Vente, acércate. Sin llamar a los demás. Acércate, ven. No. Tengo mucho miedo. Tengo mucho miedo. Vamos a esperar. A ver si se vaya. Ok, ya van dos allí. Allí van dos. El tercero. Voy a intentarlo. Uy. Ya lo vi. A ver si se van para allá. Cógelo. Coge el palo. No. 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 Señores, esta es una parte que he repetido muchas veces. Esta es la última vez que lo hago porque estoy súper cansado de hacerlo, de hacerlo, de hacerlo. No. Y no logro pasar. No logro pasar. Súper difícil. Lo importante es, a ver, a este darle un ladrillazo en la cabeza para que se salga ahí. He repetido esto muchas veces, como digo. Lo bueno es que tienen que saber es que ellos no ven la linterna. A ver, ahí le pegamos. Para que se salga de ahí. A ver si. Si se salió de ahí. Perfecto. Y a ese lo que vamos a clavar. Eh, tengo aquí una... ¿Cómo se llama? Un cuchillo. Unas tijeras, creo. La daga. No sé que tengo. Vale. Voy a tratar de matar a ese. Y creo que la mejor manera es por aquí. Lo he intentado por todas las maneras. Yendo por aquí, por allá. Difícilito. Difícilito. Vamos a ver si... Por lo que vean ya no salen por aquí. Sino que entran por aquí. A este me gustaría matarle. Pero asfixiado. Espera, espera, espera. Si vienes... Te asfixio. No me vio. Que se vaya. Que se vaya. Y que venga el otro. El charrasqueador. Creo que lo llaman. Ya saben si hay que clavarle la daga. Porque es el más difícil que hay. ¿Dónde está el charrasqueador? El charrasque... Allá va. Bueno, este viene solo. Entonces sería bueno matarle. Asfixiado. Ah, no, no viene. Se va. Y el charrasque. Viene otro policía. ¿Viene o no viene? Ok. Esa es la cuestión. Ir con mucha paciencia. Así que... Esta parte va a llevar muchos cortes seguramente. No sé por qué lo voy a hacer súper lento. Con la paciencia. Porque si no... Estoy cansado de repetirlo. Repetirlo y repetirlo. Repetirlo y repetirlo. Estoy jugándolo en la... En la dificultad máxima realista. Si estoy en el inicio del juego. No me quiero imaginar más adelante. Charrasque. ¿Qué hace por allá? Desgraciado. Aquí hay otro no. Me mataron cada rato. Bueno, veinte, veinte. Que este asfixio, ¿eh? Creo que es mucho cerca. Nooo. He gastado la daga. Mala señal. Porque el charrasque ya voy a quedarle con la daga. Ahí va el charrasque. Mira. Una daga charrasque. Y no tengo otra. Y ahí viene, ¿no? No. No. Ahí viene. Ahora sí. Bueno, voy a jugármela. Voy a jugármela. Oh, no. Nada. Nada. Bueno, señores. Esa es la dificultad. Es extrema. Última oportunidad que juego esta parte. Es muy difícil. Es muy difícil. Voy a jugar ya muchas veces. No sé cómo hacer. De verdad. Se me está complicando mucho. Lo he repetido muchas veces ya. Lo difícil es este. Este es el más difícil de todos. Lo bueno es que tienen que saber que ellos no ven las... La linterna mía. A ver si me está bien. Ahí. Ahí. Lo importante es sacar el charrascador. Es el charrasqui. Ya salió de ahí. Bien. Y ahora es ir con paciencia matándolos uno a uno cuando estén solos aquí. Esta parte va a llevar muchos cortes. Porque voy a ir muy poco a poco. Vamos a ver qué tal se nos presenta. Recuerdo que ellos no ven la lámpara. ¿Quién es este? Prefiero esperar el charrasqui. No sé. No. 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 Ha, 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 ha. No sé si vendrá el charrasqui. No escucho, no sé dónde está. No escucho, no escucho, no escucho. Charrasqui, ahí está el Charrasqui, oh, viene otro, no tendría salvación. Ok, creo que son dos policías, está el Charrasqui. Charrasqui no ve, pero escucha. Y hay otro que no es policía. Y lo que no sé es si son dos policías o tres. Eso sí que no sé cuántos quedan. Ok, aquí me queda otro ladrillo. Ahí viene otro policía. Si este lo pudiese yo matar, ves, ahí está el otro de atrás, entrando a la habitación. El que no es policía y no es Charrasqui. A ver, no es Charrasqui, oh, me puede ver Charrasqui. Los policías hacen el mismo movimiento. Charrasqui lo desconozco. Porque es el que es más duro y el que suele matarme rápido. Vamos a ver qué puedo hacer, está muy difícil. Están los tres allá. Es que aunque... Aunque creo que el Charrasqui no ven, me da miedo. Y luego está el otro, que no es policía. Ahí viene un policía. Creo que viene solo. Vente, hombre, vente. Se saltea. Ven, ven, atrás, 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 atrás. Mátalo, ya. Ahí vienen los otros. Corre, corre, corre. Bien, 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 bien. En teoría me queda un policía. Charrasqui y el otro. Charrasqui le quiero clavar la daga. Ese es el que no es policía. Ahí viene Charrasqui. Charrasqui le tengo que clavar la daga. Viene el otro ahí. Tiene el mismo movimiento también. Y se va. Charrasqui, vente. Vente, vente, vente. Que te clavo la laguita. Vente Charrasqui. Bien, vente, 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 vente. Creo que voy bien. Esta vez creo que voy bien. Me quedaría un policía. Y el que no es policía. Creo que me queda todavía un policía. Ahí va el que no es policía. Y solo veo uno. El otro no lo veo. ¿El otro? Ah, sí. No. ¿Eso? Había entrado uno aquí, ¿verdad? Sí. Aquí hay uno. Vale. Me quedan dos o tres. Mira. Ahí hay uno que no veo que sea policía. Este hace este giro. O sea, este tengo que buscarle. Porque estoy viendo. ¿No? Lo que es seguirle es un giro. Y matarme. Es que no sé si quedan dos o tres. Si me quedase uno fuera más fácil. Si quedamos meternos aquí. Que aquí en teoría no me van a ver. Allí dentro hay un palo. Eso sí lo sé. Mira, viene este. No sé si son dos que tienen el mismo trayecto. Esta zona, esta parte de la misión es dificilísima. Hay que ir con mucha paciencia. Sobre todo en este nivel. Es un nivel altísimo. Vamos al máximo. Se viene por aquí. A ver por dónde se mete. A ver qué movimiento hace. Creo que viene el otro también. Son dos. Son dos. Y el otro también pasa por la habitación. No sé si hay más de dos. Uno está dentro de la habitación y está este. Y el de dentro de la habitación ya salió. Bueno señores, tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo. Lo bueno es que están divididos. Y ahora no quiero. Complicarla. Porque están divididos y podría aprovechar yo. Poco a poco Alex. Ay no. Ay no. Creo que son tres. Creo que son tres. Ahí está el palo. O es ese. Ese es el palo. Uy. ¿Y esto? Oh no. Viene para acá. Espera. Espera. Retrocede. Paciencia. Vamos a pensar. Fíjense. Ya dale a este por detrás. Sigilosamente. Vamos a esperar que venga el otro. Llega el mismo giro. Y ya. Creo que quedaría. Creo que me quedan dos o uno. Eso sí no estoy seguro. Eso no estoy seguro. Me escucho cerca. Ah claro está ahí. No sé si me quedan dos o uno. Vamos a esperar con paciencia. Que se haga el recorrido. Ahí va. Me ha costado mucho llegar hasta aquí señores. Porque esto es un nivel dificilísimo. Claro. Ir aprendiendo. A medida que vas avanzando. Yo recomiendo que lo jueguen a este nivel. Si lo van a jugar. De todas maneras la historia es muy. Muy buena. ¿Dónde está el infectado ese? Ah. Ese no se mete por aquí. Vamos a seguirle la trayectoria. Creo que solo me quedaría ese entonces. No me quiero enfrentar a él. A golpes. También no sé si es el único que me queda. Voy a seguirle un poco. Podría ser el único que queda. Porque lo que estoy viendo está haciendo el mismo movimiento. Si es el único es fácil. Si es el único. A ver si le puedo tirar a esto. A ver si lo mando para allá. Y creo que sí es el único. Creo que sí es el único. No veo otro. No sé qué. No quiero gastar balas. Por si queda otro. Ya. No sé si queda otro. Vale. Bajad. Bien. Por fin. Lo he hecho. Uf. Que me ha costado muchísimo. Me ha costado muchísimo. Impresionada, Joel. Me ha costado muchísimo pasar aquí, señores. Esto ha sido muy, muy difícil. ¿Por dónde nos vamos a largar? Alguien brote aquí. ¿Pero por dónde? ¿Aquí? No. ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por aquí? Ah, por aquí. Vamos. Chicas, vamos. Vénganse. Bien. Arriba. Ah, no. No es aquí. Hey. Ahora tengo que mover esto. A ver. Agárralo. Atrás. Atrás. Bien. Aquí está la chica. Aquí está. Señores. Esto ha sido duro, duro, duro. Duro, muy duro. Ya, ¿no? ¿Qué quieres? ¡Panetes, vamos! Vale, espera. ¿Quién? Ok. Vale. Pero ha sido duro, duro, duro. ¿Ves? ¿Ves? No, toalla. ¿Se puede coger agua? Hey. Voy a decir algo más que me sirva. Duro. Ha sido duro. Abajo, que vamos. Ah, no se la va. Abajo, que vamos. No quiero bajar solo otra vez. Me da miedo. Pasemos por aquí. Ah, sí. Cuidado. Uf, señores. Ha sido súper duro. No hay nadie aquí. Bueno, hay que seguir bajando, me imagino. No hay nada por ahí. Bueno, vamos a bajar. Espero no conseguirme ningún bicho ahora. Es que he ido avanzando. Cuando recuperemos nuestras armas, podríamos relajarnos un poco. Sí, quiero armas. Quiero relajarte. Oye, tú eres el que siempre habla de ir con calma. Y tú siempre me dices que no. Bueno, esta vez no lo haré. No me lo creeré hasta que lo vea. A ver si hay algo aquí dentro que me sirva. Que muy bien se vea el agua, ¿no? No me imagino ver este juego en 4K. Voy agachado por si acaso. Es que tengo mucho miedo. A ver, vamos. Avancemos. ¿Por dónde salimos? Vénganse. Vuelvo a decir que tengo un miedo. Vamos a pasar por aquí. Tenemos que llegar al ayuntamiento, creo, ¿no? Esa es la historia. ¿Dónde están los bichos? Espero que no haya. Lo importante es cuidar a Ellie, que no le pase nada. Poderla entregar. Vamos. Está inundadísimo. ¿Su manga? Octel monotov. Qué bueno. Ah. Voy a tirar el ladrillo. No. Era por si acaso. Si no tenía espacio. Bueno, sí, sí. Creo que sí tenía espacio. ¿Algo más puedo coger? No. ¿Algo más por aquí? ¿Dónde están las chicas? Oh, aquí hay otro. Espera. Espera que... Esto tiene una carta. Mapa de las luciérnagas. A verlo. Capitol. Sí. Son de la zona de cuarentena. Ve. No son nuestros tipos. Creo que es por aquí. Uy. Allí. Uy. ¿Cómo lo matamos? Casi hemos salido. Joel, tú delante. Yo vigilaré detrás. Ellie, no te salió. Se pares de él. Claro. Atentos. Yo me encargo. Yo me encargo. ¿Cómo me encargo? A ver. Sigilo de chasqueador. Los chasqueadores pueden huirte a un agachado. Pulsa L ligeramente para moverte más silenciosamente. Si te oyen, detente y espera hasta que sea seguro moverte. Esta parte será difícil. Señores, yo lo voy a dejar hasta aquí y luego continuamos. Ha sido corto el vídeo, pero es que ha sido complicado, señores. Espero que hayan disfrutado muchísimo del gameplay como lo he disfrutado yo. Y nos vemos en el próximo. Así que hasta la próxima. Chao, gente. Té. 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 Gracias por ver el video.